Hola a todos, aquí estamos una vez más con The Forest of Trislin' Rain, pero esta vez estamos para enseñar los diferentes finales que tiene el juego, a excepción del final 1 que es el que enseñé ya en mi gameplay. El que quiera verlo le dejo la última parte de mi gameplay en la descripción, como siempre hago con este tipo de vídeos. El que en cambio quiera ver todo el gameplay también le dejo la primera parte, si es que hay alguno. Entonces voy a enseñar del final 2 en adelante, son 5 en total, entonces enseñaré del 2 al 5. Comenté en la última parte del gameplay que conseguí el final 2 antes que el 1, lo que pasa es que no enseñé el final 2. Entonces yo voy a enseñar eso mismo que grabé ese día, como el final 2 ahora, después de esta introducción. Entonces me emparanoio algunas veces con si es el final verdadero o no, al final luego descubro que no. Hice mal uno de los requisitos para conseguir el final verdadero. Ahora eso, sobre los requisitos. Todos los finales dependen de dos requisitos. Uno, tener la piedra brillante nocturna del taller de Suga. Y la otra, haber realizado o no el evento del ataúd. Luego también hay dos finales, uno es el 2 que ahora voy a enseñar. Que es, teniendo la piedra brillante nocturna y no habiendo realizado el evento del ataúd, te dan dos opciones luego ahí después de un diálogo y demás. Entonces dependiendo de la que elijas, es o el 2 o el 4. Entonces bueno, pues ahora yendo en primer lugar... Bueno, mejor antes de nada voy a explicar cómo conseguir cada una de las dos cosas. Porque a algunos les puede costar un poquito. Sobre la piedra brillante nocturna. Cuando te toque controlar a Suga, tienes que ir a donde está el puente roto e irte por la izquierda, que hay un caminito. Y enseguida te encuentras con el taller de Suga y la piedra. Ahora, lo del evento del ataúd es un poco más complicado, que yo ahí me costó y luego encima la cagué y por eso llegué al final 2. En primer lugar, cuando llegas a la última sala de todas, en la cueva esta que tiene muchos libros, la habitación, hay un libro que no te deja girar las páginas. Pues tienes que seguir interactuando y al final te darán una llave. Te vas a una habitación que hay al lado, que estaba cerrada, y ahí tienes que, después de leer unos libros que hay ahí al lado de esa sala, tienes que lavar el fragmento blanco ese que te encuentras y meterlo en el ataúd. Y después de todo el evento que haya, tienes que coger el ataúd y llevarlo al pedestal y ahí ya ocurre todo lo del final. Mi fallo fue que luego no me lleve el ataúd, por eso conseguí el final 2. Y yo, bien, soy muy lista. Así que nada, pues yendo ya al final 2, lo que, como ya dije, lo que tienes que hacer es tener la piedra brillante nocturna, no realizar el evento del ataúd y tienes que no aceptar quedarte la piedra brillante nocturna de suda. Así que nada, pues vamos a empezar, vamos al final 2, que ya os digo que he grabado antes del 1, por eso me emparan hoy un poco. Así que nada, pues ahora nos vemos. ¿Podría este sitio estar conectado con el exterior? Ah, entonces tendría que hacer algo para salir de aquí. Pero el techo está muy alto, tendré que pedir ayuda. Creo que ya es hacer esto. Pidamos ayuda. No hay razón para preocuparse por esto, vamos a intentar pedir ayuda por ahora. Estará bien incluso si no te preocupa, porque tengo una gran voz y mi garganta está bien. ¡Alguien! ¡Hay alguien ahí! Si hay alguien ahí, por favor, por favor, responde. ¡Alguien! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡Qué caras pone Suga! Estará, estará bien. ¡Hey! No podemos rendirnos ahora. Suga-kun, no tienes por qué poner una cara de tormento. Porque, Suga-kun, hasta ahora has estado protegiendo siempre a varias personas de ese espíritu, ¿verdad? Así que, entonces estará bien. Seguramente podremos regresar a salvo hoy también. Estará bien, porque, Suga-kun, cuando estabas asustado y lloraste... Yo también prometí protegerte, Suga-kun. Bien, si esto es así, tendré que levantar más la voz. ¿What? ¿What? Oh, Dios, vamos a morir. La piedra brillante nocturna de afuera se rompió. Genial, vienen a por nosotros. Bien. Pero, esta voz es... Seguramente de un espíritu como esos niños. ¿Suga-kun? No puedes ir por ahí. Aun cuando no se trata de la Cotorio, va que el espíritu de ese niño ha entrado. ¿Eh? ¿Esto es... ¿Una piedra brillante nocturna? ¿Tú... ¿Quieres que yo la tenga? La piedra brillante nocturna es... Un amuleto protector. Una piedra de purificación. No puedes. ¡Hey, Suga-kun! Dándome esto... ¿Qué tratas de hacer? No te iras a sacrificar. Una hermosamente trabajada piedra brillante nocturna brilla con una luz azul en la mano de Suga. ¡Ay, mierda! Creo que lo de... Que me dije... Yo leí algo que aceptar o no aceptar eran cosas de los finales malos. No me suena de que para el final verdadero hubiese nada de aceptar una opción y eso no me hace ninguna gracia. Quédate la Suga, anda. Por si acaso. Por si acaso. Esto... Tú deberías tenerlo, Suga-kun. Ahora la habré cagado, ya verás. Yo... No puedo aceptarlo. No quiero. Hacer a Suga-kun la víctima nunca más. Este bosque... Está llamando. Está llamándome. No necesitas volverte la víctima, Suga-kun. Hey, Suga-kun. ¿Por qué viviste en ese museo donde ya no hay nadie? ¿Por qué solo simplemente intentaste orientarme cuando supiste quién era? ¿Por qué cuando dije que quería saber sobre mis padres muertos... Me dejaste quedarme allí? Suga-kun. Siempre has estado... Siempre... Tratando de cumplir esa promesa. ¿No es así? Puede que no haya sido... Por mí... Pero... Si lo era... Entonces... Por favor, para. Rompe tu promesa. Porque yo... Yo... Quiero protegerte, Suga-kun. Qué mono. Así que... Suga-kun... Llévate esa piedra contigo. Entendido. Me llevaré la piedra conmigo. Suga... Pero... Mientras me llevo la piedra y voy al otro lado... Te quedarás aquí. Hey, no. Fuck no. Yo voy contigo, Suga. Porque... Volveré, pase lo que pase. Ay... Qué bonito. Entendido. Mientras tanto... Estaré pidiendo ayuda. Así que no hagas nada peligroso. Debes volver absolutamente. Porque es una promesa. Qué bonito. Ay... Ha sonreído. Qué mono. Ay, qué majo. Suga-kun. No, me muevo. Suga. Como él hizo una promesa de que volvería. No, yo quiero ir. Ya, yo creo que le he cagado, eh. Ayuda. Alguien, alguien, alguien. ¿Por qué lo ponen así? Por favor, estamos aquí y no podemos salir. Sí, alguien, alguien, alguien. Estamos experienciando peligro. Por favor, alguien que nos ayude. Ayúdanos. O sea, encuéntranos. Bueno, no he puesto voz. Onesan, ¿estás ahí? Oh, Sakuma. Onesan, como pensé. Estabas ahí. Sakuma-chan. Hey, ¿estás bien? El oficial Mochizuki también. Oh, genial. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Entendido. Solo espera un poco. Ahora mismo te daré algo por lo que puedas subir. Vea por Suga. Bien, con esto podremos salir de aquí. Pero Suga-kun está todavía... ¿Está vivo? ¡Sí! ¡Suga-kun! Ah, bien. Estabas bien. ¿Lo ves? He hecho bien en darle a la piedra. ¿Ves? Sakuma-chan y el oficial Mochizuki se han dado cuenta de que estamos aquí. Está bien ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Suga? ¿Suga-kun? ¡Ay! ¡Onesan! ¡Lo hemos traído! Chicos, subid rápido. Y entonces, ¿puedes salir a salvo de ese bosque y ese sitio bajo tierra? Eh... Creo que este no es el final verdadero, eh. Es que mientras estaba buscando... ...cómo conseguir eso, el final y demás... ...había una escena que a mí no me ha salido antes de salir. Y no sé cómo leñes hacía. Quizá le tenía... Quizá me tenía que haber quedado a la piedra. Sakuma-chan, justo tras verme, lloró como un perro. ¡Lol! ¡Como un perro! El oficial Mochizuki sonrió amargamente, como si se sintiera aliviado. Tal vez porque Suga-kun también se relajó un poco, con una expresión confusa por el cansancio, él también dejó escapar una risa. ¡Qué majo! Realmente corté el hilo de tensión, y solo recuerdo haber colapsado abruptamente en ese momento. En cualquier caso, creo que fue realmente bueno que pudiéramos salir de ese bosque. Sakuma-chan y Suga-kun estaban bien. Estaba feliz por todos. Al día siguiente... Bueno, vale. Suga-kun y Sakuma me dijeron que volviera a casa. La Kotori Obake sigue buscándote Onesan. Sakuma-chan, quien dijo eso con una cara seria, tenía una expresión terriblemente triste. Pero... Era un poco vacilante decir algo. Era porque había algo de lo que estaba ansiosa. Por supuesto, era sobre Suga-kun. Para mí, que había recordado todo el pasado, mi promesa con Suga-kun era muy preciada. Concerniéndolo, al menos solo a él, no hay manera de que pudiera volverlo la víctima y dejarlo sufrir. Yo, pensando eso, no podía volver en un juicio honesto. Y así como estaba, Suga-kun sonrió un poco, y suavemente escribió una nota para mí. Cuando el bosque se calme, estará bien que vengas aquí. Porque entonces te avisaré. ¡Qué bonito! ¿Por qué me da que este no es el final verdadero? Creo que no es el final verdadero. Bueno, si no lo es, en todo caso, lo que haré será ya dejarlo grabado y lo añado al de los finales y ya está. Y tan guay como eso. Así que ahora volveré a casa. Es doloroso cuando pienso que... Es cansado solo para ti, Suga-kun, pero... Entendido. Sakuma-chan también dijo eso. Pero cuando se calme, definitivamente me avisarás, ¿vale? Yo todavía no te he dado las gracias apropiadamente. Beso. ¡Eso! No, me dijeron que no había beso. Lloro. Te lo agradezco de verdad, Suga-kun. Yo me alegro de haber recordado esa promesa. Entonces, me voy. Porque ya es hora de que llegue el tren. ¿Suga-kun? ¿Es esa la joya brillante nocturna que tenías aquella vez, Suga-kun? ¿Qué pasó? Dime que es el final verdadero. ¡Ey! ¡Espera un momento! ¡Suga-kun! ¡No! ¡No quiero olvidar! ¡No! ¡No! ¡Suga! ¡Te odio! Ya está, le odio. Ya está. Puto. Puto. Oigo el sonido de un tren. Pensando que era extraño, abrí mis ojos. ¿Y por qué el Eñesi hecho el evento no me ha salido el final verdadero? Me cago en todo. Cuando lo hice, me sorprendí al ver que actualmente estaba en un tren. Este tren que nunca había visto antes... Anti-be... Lol. Está solo... Pasando por sitios que nunca había visto antes. ¡Qué extraño! No recuerdo haber cogido este tren. Para empezar, ¿por qué estoy en este tren? Traté de recordar, pero no pude recordar nada. De cualquier manera, le pregunté al inspector de tickets acerca del conductor si el tren pasaba en la estación de mi casa. Tras eso, parece que este tren va en una línea lejana a la de la ciudad en la que vivo, y que iba a necesitar cambiar de tren muchas veces. Más y más, no sé ya lo que está pasando, y estaba perpleja sobre ello. Pero al final, no pude recordar nada. Ah, de todas maneras, tengo que volver. Cuando llegue a casa, vamos a dormir por ahora. Mañana, visitaré la tumba de mis padres. Incluso cuando estoy segura de haber visitado sus tumbas casi todos los días, de alguna manera me siento como ni si no las hubiera visitado por un tiempo. Mientras pensaba en esto para escapar de esa insuable situación, seguí mirando al paisaje floreado hasta la estación de mi siguiente cambio. Era como si hubiera olvidado algo importante. Me siento como si definitivamente fuera algo que no debería haber olvidado. ¿Por qué habría acabado olvidando algo así? Antes de que pudiera darme cuenta, mis mejillas se habían mojado por lágrimas. Y esto es el final. ¡Joder! ¿Por qué he conseguido un final que no era? Me cago en todo. Es que no lo entiendo porque he hecho lo del evento, ¿sabes? Lo de la tumba y demás. Y en teoría después de eso me tendría que haber salido el verdadero. No sé si es que me he dejado algo más o qué. Vamos, es que ni de coña era este el verdadero. Ni de coña. Puto Suga, en serio. Bueno, pues eso. Como ya he dicho, lo dejaré para el vídeo de los demás finales. Me parece que no son largos los créditos, al menos. Es que lo sabía, la promesa desaparecía. Pero ¿por qué no he conseguido el verdadero? Bueno, al menos eso. Ya para este vídeo de los demás finales, pues ya lo dejo grabado. Pero para mí impliquero el verdadero. Así que nada, pues ahora ya... Supongo que como esto será para el vídeo de los demás finales, pues nos vemos en el siguiente final. O no sé si este será el último que haga o no sé. Bueno, lo que sea. Así que ahora nos vemos o lo que sea. Bueno, hola a todos. Ya estamos aquí para conseguir el tercer final. El tercer final se consigue sin coger la piedra nocturna, pero realizando el evento del ataúd. Entonces, vamos a poner aquí el ataúd y demás. Bueno, esto ya lo leí en el final verdadero, pero supongo que lo leeré ahora de nuevo. Lo de la escena. Se tendrá sus diferencias, claro, como no tengo la piedra. Ese sonido... ¿Podría ser que la piedra brillante nocturna de afuera se haya roto? ¡Suga-kun! Mi adorable, adorable niño. Rápido, rápido, ven aquí afuera. ¡Suga-kun! ¡Vuelve! ¡Suga-kun! ¡Suga-kun! Mamá, 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 finalmente te conocí, mamá. Pequeño, mi pequeño. Pequeño, pequeño. Pequeño, mi pequeño. Mi adorable, adorable pequeño. Finalmente, finalmente, finalmente. Finalmente te encontré, mi pequeño. Ha debido ser agonizante. Ha debido ser doloroso. Lo siento, lo siento. Mamá, mi querida mamá, volvamos juntos. Estaremos siempre juntos desde ahora. Finalmente se conocieron. La madre y el niño. Vámonos. Sin duda, la Kotori o Baque está bien ahora. Chan, 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 chan. Aquí es donde ya será diferente. Como no tengo la piedra brillante nocturna, el niño no me puede proteger. No te dejaremos ir. No te dejaremos. No te dejaremos. No te dejaremos. Mamá, mamá, mamá. Aún cuando ella era nuestra madre. No te dejaremos ir a ninguna parte. Porque la que nos mató fue... Mamá, ¿no es así? Eso es. No. Oh, Dios. ¿Se los están cargando o qué? Uy. Mamá, mamá, mamá. Ya hemos acabado. Hemos acabado. Hemos acabado. Así que huye. Huye. Chicos, rápido. Salid de aquí. Eso es. Pero... Suga, llévatela. Oye. Si no lo haces pronto, te... Sí, vale. Suga se me ha llevado, vale. Menos mal. Qué mal rollo. ¿Por qué? ¿Yo que vosotros correría? No es por nada. ¿A dónde vas? Pensamos que estarías con nosotros. Nuestra. One-chan. Oh, Dios. Corre, Siori. Oigo voces. Los niños me están llamando. Suga, llévatela. Hola. Suga se nos carga. Espantoso, espantoso, espantoso. Todo hubiera sido mejor si no hubieras existido. Estás miedo, miedo, miedo. Sí, pero se va a romper la espada. Danos, danos, danos. Estás en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio. Hey, ¿hay alguien ahí? Ah, sí, será Mochizuki. Esa voz es el oficial Mochizuki. Suga-kun, vámonos. Corred. Una salida se abre en el techo. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ones-san! Como pensé, estabas aquí. Oficial Mochizuki, rápido. Rápido, súbelos aquí. Oh, entendido. Chicos, ¿estáis bien? Sí. Oficial Mochizuki, rápido. Si no te das... Si no te das prosa. Si no te das prisa, Unichan estará en peligro. Si no te das prosa. Por alguna razón me ha hecho mucha gracia eso. Vale. Ahora mismo, te daré algo por lo que puedas subir. Pero daos prisa, que nos matan. Ah, vale. Pudimos escapar del bosque a salvo. Como sea, sin importar cuánto tiempo pasaba, las voces de los niños continuaban haciendo eco en mi oreja. Diferente de la Kotori y Obake, eran voces puramente crueles que perseguían mis orejas, mi corazón. Entonces, Sakuma dijo esto. Esta vez, los niños te están llamando, Ones-san. Dicen que te quieren, siempre, desde dentro del bosque, llamándote. Pero, los niños están asustados del manager, así que no salen del bosque. Mirando a la completamente pálida cara de Sakuma cuando dijo eso, no podía pensar en ello como una mentira. Y entonces, cuando el interrogatorio sobre las circunstancias de ese incidente se acabó, yo hice una nueva promesa con Suga-kun. Nunca te acerques por esta villa de nuevo. Esta nueva promesa. Esa persona, para asegurar que los espíritus de los niños no salgan, continuará estando siempre en la mansión desde ahora. Dios mío, la webcam me está yendo como el culo, pero bueno. Así que, no puedo acercarme. Sin importar cuánto digo, no, por favor, no. Suga-kun no escuchará. Estará bien, porque no es diferente de hasta ahora. Él escribió eso en una nota y... No respondió más. Aun sintiéndome impotente y sofocada, llegué al camino a mi casa. Los recuerdos que pasaron en esta villa y en este bosque y sobre Suga-kun, definitivamente no los olvidaré. Sin importar cuánto lo echo de menos o lamento, no puedo visitar esa villa nunca más. Solo... Así él, así él, quien fue dejado en el museo totalmente solo, al menos pasaría calmadamente sus días. No había nada que pudiera hacer por ello, excepto desear y mantener las esperanzas. Pues me parece que sí, que esto ya son los créditos. Como veis, son diferentes al del final verdadero. No sé si la música también es diferente y demás, no sé. Bueno, pues este ha sido el final número 3. Dejo los créditos porque son muy cortitos, más que nada. Ha estado curioso, sí, ahora le persiguen los niños a la pobre Shiori. Por lo que parece es eso. Cuanto más número, digamos, peor es el final. Vamos, peor que el 2 es el final, a mí me parece. Es curioso. Final 3, guardián de la promesa. Curioso. Bueno, pues este ha sido el tercer final de The Forest of Drizzling Rain. Ahora iremos a por el cuarto. Así que nada, pues ahora nos vemos. Hola a todos, ya estamos aquí para conseguir el cuarto final. En este tienes que tener la piedra brillante nocturna, no realizar el evento del ataúd. Y aquí aceptar la piedra brillante nocturna. He saltado hasta aquí porque en el final 2 ya enseñé toda la conversación de antes y demás. Entonces aquí vamos a aceptarla. ¿Realmente necesitas dármela? Lo entiendo. A cambio, no vayas allí. Nos quedaremos aquí, juntos. Aceptada la piedra brillante nocturna. Suga-kun. Puto, me has abandonado. Suga-kun, espera. No, no lo hagas. Sí, pues como se le rompa la espada no tiene otra cosa, ¿sabes? La puerta ha sido bloqueada, así que no se abrirá. Puto Suga. No, no lo hagas. Bien. No lo hagas. Como pensaba, no puedes simplemente hacer esto, Suga-kun. Mientras yo tengo la piedra brillante nocturna, ¿cómo pudiste ir allí? Aun cuando justo antes, Suga-kun me dijo que su espada estaba casi a punto de inutilizarse. Si no, si no pido ayuda. Rápido, rápido, rápido. Si no ayuda a Suga-kun, entonces... ¡Corre, Siori! ¡Ayuda, alguien, alguien, alguien! Por favor, estamos aquí y no podemos salir. ¡Alguien, alguien, alguien! Estamos pasando por un peligro. Sí, bueno, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Oh, Dios, qué mal rollo. Las imágenes. ¿Qué pasa? Que esta vez no viene nadie. Ah, vale, sí. ¿Estás ahí? Quédate ahí. Ahora mismo te saco de ahí. Sí, será Mochizuki. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Suga-kun? Hey, ¿estás bien? Ya veo. Iré y buscaré. Primero, por favor, sube. O sea que Suga muere en este final. ¡Escucha, vas a subir! Después de eso, el oficial Mochizuki fue a buscar a Suga-kun, pero no lo encontró por ningún lado. En la cueva, solo la espada hecha de piedra brillante nocturna fue encontrada en una cruelmente retorcida condición. Después de ello, una búsqueda fue iniciada en la villa, pero por alguna razón fue cancelada inmediatamente. Yo y el oficial Mochizuki. Mal, el oficial Mochizuki y yo. Nos sentimos enfadados ante la inhumana respuesta de la villa, pero... Inmediatamente después, él fue... Encontrado. ¿Qué? Mal rollo. Es normal encontrar el cuerpo de alguien que desapareció en el bosque. Yo todavía recuerdo claramente las palabras susurradas por gente de la villa. A mí, que no dejaría la caja donde él fue colocado sin importar cuántos días pasasen, Sakumo-chan me dijo... La Kotori o Ba que te sigue buscándote, Onesan. Rápido, vete de esta villa, antes de que te atrape, a un sitio muy lejano. Y entonces, olvídalo todo, todo lo que pasó en el bosque y en esta villa. Esa piedra brillante nocturna que tiene, Sonesan, desea protegerte. La voz de la Kotori o Ba que, en la voz de esa piedra, puede oír ambas. Pero, ¿Sakuma tiene poderes o qué? Y entonces... Por favor, cumple el deseo de esa piedra. Cumple el deseo del manager. Pero, ¿le encontraron? ¿Pero qué pasó con Suga? O sea, simplemente vuelve y estoy de vuelta. Raro, muy raro. Poco tiempo después, volví a casa. Ahora ya no puedo estar con él más. Así que, tengo que olvidarlo todo, lo que pasó en el bosque y en la villa. Pensando eso, pasé mis días. Pero, en los días de lluvia, hay veces en las que la repulsiva voz que oí en el bosque llega hasta mi oreja. Ven, 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 ven. Cuando eso pasa, aprieto en mi mano la piedra brillante nocturna que acepté de Suga-kun. Cuando hago eso, la voz misteriosa desaparece. Estoy siendo protegida. Incluso muerto, Suga-kun me está protegiendo. Ah, vale, lo que han encontrado es el cuerpo, vale. Pero estaba muerto. O sea, vale. Vale, ahora lo entiendo. Que, claro, no lo entendía bien del todo. La promesa que él cumplió y protegió hasta el final. Siempre que siento eso, algo pesado y frío pesa sin piedad en mi pecho. Su... Pues sí, van de mejor a peor los finales, definitivamente. Y en el 5, teniendo en cuenta que ni siquiera se coge la piedra brillante nocturna, me da que lo mismo los dos acaban mal. Ya no solo Suga. Pues joder. Cada vez esto termina peor, menos mal que no he conseguido uno de estos finales. El 2 dentro de lo malo, pues no es tan malo, ¿sabes? Simplemente pues se pira y olvida todo, ¿sabes? Curioso. La verdad es que suponía que si Suga no se llevaba la piedra iba a morir. Yo creo que era algo que se veía venir. Pobrecito. Menos mal que en el final verdadero todo sale bien. La promesa que él mantuvo. Final 4. Muy bien. Pues nada, este ha sido el final número 4. Ya nos queda únicamente el último de los finales, que seguramente sea el más depresivo. El 5. Así que nada, pues ahora nos vemos para ya el último final. Bueno, pues ya estamos aquí para el último de los finales, en el que no tienes ni que coger la piedra brillante nocturna, ni realizar el evento del ataúd. Así que nada, pues ahora sea todo el tema de pedir ayuda y demás. Este camino subterráneo, en el otro lado, estaba conectado al pozo de la mansión. Tal vez este sitio esté conectado a la mansión también. Esto no lo decía las otras veces. Pero está muy alto ahí arriba. Puede que no pueda alcanzarlo ni con un estante. Ah, vale, o sea, ahora dice lo de pedir ayuda. No, vale, esto sí que lo dijo, es verdad. Sí, tal vez podrían estar ahí, ta, ta, ta. Entonces ahora pedir ayuda. Es que no sé por qué, no recordaba que dijese eso. Si ahora no viene nadie, la pobre se cansa. Ahora será todo el tema de que se rompa la piedra de fuera. Y a ver ahora qué ocurre. Chon, chon, chon. No puede ser. Entró. Si su nido de fondo no salía las otras veces. ¿Sugaku? No. Ahora no puedes ir por ahí. No puede. Muy bien, joder, es serio. Es que la ortografía se carga el juego y el léxico también. Joder. No, no puedes ir. Suga, no te cargas a Shiori. Eh, tranquilo, chico. ¿Suga-kun? Puto. Suga-kun, espera. No, no puedes. Oh, Dios. La puerta ha sido bloqueada, así que no se abrirá. No, no es bueno. Ese tipo de... No. Por favor. Suga-kun. Para, que yo... Si no... Si no pido ayuda. Rápido. Rápido, rápido. Si ahora lo de sí. Ayuda a alguien, a alguien. Esto no sé si es que no podían traducirlo a español o no sé. Oh, no. No me gusta ese rollo. ¿Qué? Pero... Te encontré... Oh, Dios, no. Oh, Dios, qué mal rollo eso último. ¿Estás ahí? Quédate ahí. Ahora mismo te saco de ahí. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Suga-kun? Hey, ¿estás bien? Oh, Dios mío. Los dos han muerto. Lo veía venir. Lo veía venir. Ah, no. Sí que está viva. Entonces, nada más ser rescatada de ese sitio por el oficial Mochizuke y Sakuma-chan, me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital de una ciudad lejana a la Villa Asaka. Todo se sentía muy irreal y estaba muy confundida, tanto que el hospital ni siquiera consideró darme de alta. Seguramente piensan que me he vuelto loca. Ya han pasado casi dos semanas desde cuando debía haber sido dada de alta. Por lo que oído el oficial Mochizuke por teléfono, Suga-kun, quien debió haber estado conmigo bajo tierra, todavía no ha sido encontrado. Ni siquiera su cadáver. Ya hemos acabado la búsqueda. Lo siento. Fue lo que el oficial Mochizuke dijo. Esa voz, pasando por el teléfono, sacudió con ira y confusión. Finalmente, hora de colgar el teléfono. Era la voz de Sakuma-chan, como si le hubiera quitado el teléfono al oficial Mochizuke. La piedra se ha roto y el akotorio va que puede salir ahora. Así que absolutamente no puedes venir. ¡Nunca vengas otra vez! Su voz firmemente llevaba un sentido serio. Pero yo... colgué el teléfono en ese momento. ¡Oh, Dios! Había una voz. Una voz llamándome. Como si estuviera devorando en mi cabeza, en mi corazón. La voz invitadora no se va de mi cabeza. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Sí, bueno, ven, ven, ven. Ven, 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 sí. Joder, qué pesado. Yo lancé la medicina que recibí del médico. Y meramente fluí hacia la dirección de esa voz. Muy bien, te vas a matar. Ya no sé, ya no sé más si es lo que quiero. Inevitablemente, hacia la voz. Traicionando sus declaraciones y la promesa que le hizo. Ah, ¿cómo estará él ahora? ¿Estará descansando solo entre sus brazos? Si puedo ser abrazada también por esos brazos. Meramente pensando eso, mi pecho, melancólicamente e inevitablemente, se llena con un sentimiento de entusiasmo. Así que tendré que volver a ese repulsivo lugar. Así que ahora estoy sentada en este tren que se dirige a la villa Asaka. Vamos, que al final muere. O sea, creo que es algo que está lógico. Vale, ya son los créditos. Sí, vamos. La lógica es que acaba muriendo. O sea, lo más probable. Creo que todos vemos ese destino. Pues nada, sí, efectivamente va de mejor a peor. Claro, sin la piedra brillante nocturna. Pues la tía puede ir a por ella en cualquier momento. Curioso. Pues nada, esto han sido los finales de The Forest of Thistling Rain. Sobre el final 1 ya lo dije. El que quiera verlo dejo la parte final de mi gameplay en la descripción, que es donde consigo el final verdadero. Que es el bonito. La promesa rota. La promesa cumplida. Te encontré. Qué mal rollo este final. Pues nada, esto ha sido The Forest of Thistling Rain. Así que ya en la siguiente ronda empezaríamos con Debris. Que va a ser muy cortito en un par de rondas, como mucho yo creo que está hecho. Y nada, pues... Como dije, sí, el juego está bien, pero no llega a ese nivel que le ponía a la gente de Oh, es el mejor juego de RPG Maker o de los mejores. Uno dijo una cosa que leí en un comentario que pienso más o menos igual. Que empieza interesante, pero luego le queda desarrollo y cosas esas. Yo, en mi opinión, el juego habría estado mejor si hubiese sido más largo. Se me ha hecho como muy corto. Yo creo que lo podrían haber alargado más y habría quedado mejor. Y así también habrían desarrollado más la historia, los personajes y demás. Pues Akuma, por ejemplo, no se llega a saber tampoco demasiado de ella. Pero bueno, aún así el juego está bien, ¿sabes? O sea, no está mal. Anasí, como ya dije, hay juegos que me gustaron más, como The Crookman o The Witch's House. Esos dos yo creo que son mis dos favoritos. Así que nada, pues esto ha sido. Espero que os haya gustado los finales. Han sido curiosos. Y nada, pues gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Habla. Habla. Yo quería que hablase ahora de nuevo. Por ahora, vamos a descansar. Desde mañana, tendré que hacer algo con mis papeles de la herencia y hacer los preparativos para volver. ¿Qué? ¿Sugaku? Habla. ¡Habla! ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¡Gracias!